Muy buenas a todos y bienvenidos, soy Nox y estamos en Titanfall 2. Voy a hacer un vídeo porque ha salido hace poco un nuevo DLC gratuito, recordemos que los DLCs del Titanfall 2 son todos gratuitos, no hace falta pase de temporada, ni comprarlo, ni nada de nada. Así que vamos a pasar a enseñar un poquito por encima lo que tiene, tenemos aquí en las notas de parche, se llama Colony Reborn, el DLC se llama Colony Reborn, ha salido el 30 de marzo, hace relativamente poco. Y lo que incluye es un nuevo mapa que se llama Colonia, aquí lo pone, contenido gratis, el nuevo mapa, Colonia, un nuevo tipo de ejecución, aplasta cráneos y un nuevo arma, un fusil de asalto que se llama R101. Además, bueno, han activado la tienda, hay una tienda de microtransacciones dentro del juego, ahora le echaremos un vistazo, que sería esto de aquí. Aquí, ¿veis? Tenemos distintas colecciones, que cada una vale una cosa, pues colecciones completas para distintos titanes, conjuntos de, por ejemplo, para Legión. Por 4.45, es simplemente un, aquí lo pone, Titan Prime, es una especie de skin, ¿vale? De personalización igual, por ejemplo, Ion. Y tenemos aquí que por 3.55 compras un pack de todas estas skins para el Titan, el camuflaje es igual, pack de Angel City por 2.65 compras todos estos colores. Hay algunos que están muy guapos, que son, en lugar de colores, simplemente son directamente texturas, está muy bien, la verdad. Y distintos indicativos, ¿veis? Este precio que pone aquí es del pack completo, o sea, que por ejemplo, por 1.75 yo podría desbloquear todo esto que viene aquí. Este tipo de packs me parece que están bastante baratos, a lo mejor si te vas a un Titan Prime, pues esto sí que quizás sea un poco más caro. Es más caro, pero bueno, eso en la tienda simplemente no tiene más. En cuanto al fusil nuevo, es este de aquí, rifle de asalto, la carabina R101, fusil estándar e incluye mirilla, no hay que desbloquear mirilla, ¿vale? La incluye, incluye esta mirilla de aquí, mirilla del modelo estándar, que no está nada mal. He desbloqueado ya también la pack de munición extra. He estado probando el arma, a ver, es un arma que tiene buena cadencia, no tiene mala cadencia. Lo que pasa es que es más para distancias largas. En distancias cortas he comprobado que cualquiera que lleve un subfusil, como por ejemplo puede ser un alternador, me revienta antes que yo a él. Pero para distancias largas está bastante bien. He manqueado bastante cuando lo he probado, así que no prometo que ahora me vaya a salir bien nada. Pero bueno, me he cambiado la ejecución a aleatorio. Esta es la nueva, aplasta cráneos. Lo que pasa es que para desbloquearla hay que ejecutar a 75 pilotos. Yo no he ejecutado a 75 pilotos. Me he puesto la de aleatorio para que salte cualquiera de las que tengo desbloqueadas. Y vamos a echar un vistazo al mapa nuevo que además está en la rotación de por doble de experiencia. Que vamos a ver qué tal es. La verdad es que me ha gustado bastante el mapa, vamos a echarle un vistazo, venga. Bueno, nos ha tocado desgaste, colonia, esa era la pantalla de carga. No me quiero quedar sordo, gracias. Por cierto, quería comentaros también, para aquellos que estéis viendo este vídeo. Estoy pensando dentro de poco empezar a hacer algún directo de vez en cuando. Porque me apetece probar a ver qué tal va el rollo de los directos, a ver si es divertido o tal. Y uno de los candidatos es el Titanfall 2. Entonces, si queréis que haga directos, os hace ilusión la idea, me lo podéis dejar en los comentarios. Me lo comentáis a ver qué os parece la idea de los directos. Y como ya digo, un posible candidato es el Titanfall 2. Entonces, aquellos que sigáis mi canal por el Titanfall 2, si os hace ilusión que haga directos, avisarlo. Y si además os hace extra de ilusión que el directo sea de Titanfall 2, pues decírmelo. Me apetece probar porque tiene pinta de ser divertido, ¿no? Aquí está el rifle. Como estáis viendo, tiene un cargador más que aceptable. La mirilla te indica, de hecho, como estáis viendo, la mirilla te indica cuántas balas le quedan con las retículas azul. Y es un poco más para distancias largas. Y como yo no soy demasiado bueno en distancias largas, porque... A ver, es que te revientan. O sea, es una carabina. Es para distancias largas. Más que medias, distancias largas. Como estáis viendo, en distancias largas se comporta de puta madre. Lo que pasa es que para distancias largas, pues hay que quedar separado. Y a mí eso de quedar separado no me hace mucha gracia, la verdad. Pero ni pizca gracia. Se lo he podido. ¡Mierda! ¿Qué, me vas a seguir? Pues, ¿qué coño ha pasado? Me han tirado un gancho. No lo he visto. Estoy rodeado, tío. ¡Uf! ¡Madre mía! No sé por qué me da que vamos a perder, tío. Mirad el primero de su equipo y el primero del nuestro. Y yo voy segundo, ¿sabes? Te cagas. Esta la perdemos. Pero bueno, la intención es enseñar el mapa. Me parece un mapa muy chulo. Lleno de recovecos. Está bastante bien balanceado, bajo mi punto de vista, entre pilotos y titanes. Bastante bien. No tienes el problema de ir con el piloto y que... Y que te revienten los titanes por todos lados. ¡Uy, Dios! Lo que ha faltado. Toma, por si vuelve para atrás... Tengo uno encima, ¿eh? No me mates. Va a haber que jugar a cero puntos, ¿eh? Nos están dando una paliza tremenda. La anterior que he jugado, aunque a mí no se me ha dado especialmente bien, la he ganado, de nuevo. Cago en la hostia. Qué mala, tío. Pero malísima, ¿eh? Dios, eso era una escopeta. ¿Veis? En distancias cortas... El... En la carabina... Ya la estáis viendo. Aparte que llevaba una escopeta, ¿sabes? La puta reina de las distancias cortas. No hay nada que hacer, tío. Es un mapa que para distancias largas no viene bien del todo. Bajo mi punto de vista, hacer un combo con este arma y este mapa es jodido por el hecho de que hay demasiados recovecos. Demasiados. Bueno, la pistola inteligente ya sabéis que siempre cambia las cositas, ¿no? Lo he dicho. La pistola inteligente... Hostia, un titán aquí en mi jeta. Está campeando el edificio en el que estoy, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Me están viendo. Joder, han tirado ahí una cúpula, no me jodas. Justo no había otro momento para tirar una puta cúpula ahí. ¡Hostia! Tenían rodeado mi edificio. Vamos un poco regular. Eh, a ver. La pistola inteligente se me ha ido a tomar por culo, por supuesto, porque me han matado. Así que... Es que, ¿cómo va la cosa? Hay tres titanes enemigos y tenemos tres titanes también nosotros. Pero no me atrevo a salir. Es que ahí hay uno, me cago en su madre. ¡Dame cobertura, amigo! Madre mía, me he librado. Joder, a esta no me libro. ¡Uy! ¡Uf! Tío, es que aquí hay problemitas, tío. Aquí encima, por favor. ¡Qué cabrón! ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué dices? Sí, sí me ha apartado. Me ha apartado, ¿lo habéis visto? Me ha apartado, maldita sea. ¿Dónde ha caído Tone? ¡Tone, amigo mío! ¡Te necesito! Ahí he matado a uno, me parece, sí. Tone, Tone, ven, ven. Tone, tío, Tone. Aquí estás. ¡No te quites la cúpula! Nos están pegando una soberana paliza. Pero soberana paliza. Es que, o sea, fijaos. ¿Qué coño me estás cortando, tío? O sea, has dejado que te pegue todas las hostias bien finas, además. Ha salido disparado, pero no le veo. Yo, es que pegar a pilotos en vuelo no es fácil, ¿eh? Nada fácil. Anda, que te ha durado mucho el titán, machote. Menos mal que se me ha activado el núcleo de salva. Es por lo de abajo. No voy a aguantar mucho más, ¿eh? No voy a aguantar mucho más. Si pudiese tirarle un... No, no, no puedo. No puedo, tío. Vámonos. Bastante hecho ahí. Yo no puedo hacer más. ¡Hola! La escopeta, tío, la escopeta. Este mapa... Bueno, como siempre, eso depende del estilo de jugar de cada uno, ¿no? Pero este mapa, por lo menos, para mi estilo, es mejor con armas de corta distancia. Yo creo que es mejor. Por el tema de que las casas dan mucha cobertura, tal. No le he dado ni una bala. Es que a distancias largas se me da muy mal apuntar. Bastante mal. Voy segundo de mi equipo. Pues ya ves. Vamos, menuda paliza nos están dando, macho. Por lo menos estamos dando guerra. Yo en distancias largas para apuntar soy malo. Porque en este juego hay mucho movimiento. Y mi puntería, pues, es la que es. Y, por cierto, me estoy dando cuenta que se pone borrosa la pantalla, tío. Se quedan jugadores. Así que nada, va a haber que campear a los guarrindongos. Con la pistola inteligente sí me atrevo a ir a distancia de las cuerdas. Al de la escopeta a lo mejor no. Cuidado. No, no podemos. Pero bueno. Si tienes esa fe... No. Es que estoy rodeado. No salgo de aquí, tío. Vamos a hacer puntos ahí. Es que tampoco estamos haciendo puntos. Ya está. Hemos perdido. Para escapar voy a usar a tonel. Sin lugar a dudas. A ver si consigo escapar. Por lo menos me llevo un punto extra. Ya sabéis que... Si consigues escapar te llevas un punto extra. Joder, esa lleva una batería metida. La cuestión es... ¿Dónde? He quedado primero de mi equipo. Cágate. Fíjate si lo habrán hecho de... ¿Dónde? 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 Aquí. ¿Dónde estás contando? Te he visto desaparecer en mi cara. Cabrón. Rápido a la nave de evacuación. ¡Vámonos! Vale, vale. A ver. Ahora a rezar. Nada. A tomar por culo. Digo, a rezar para que no la destruyan. Han jugado bien. Han jugado muy bien ellos. No he quedado ni tercero, tío. Pues a ser el primero de mi equipo no he quedado ni tercero. Que yo sea el primero de mi equipo jugando. No me he jugado. Dice mucho de mi equipo, ¿no? Pues eso. Normalmente intento que cuando grabo la partida quede más o menos decente. No siempre es posible. ¿Lo habéis visto? O sea que si llego a hacer un directo... Vale. Que ve el... ¡Uuuh! Una facción. 6-4. Qué de cosas, tío. Es que entre el doble de experiencia y... Y tal. A ver. La nueva facción es esta. Vamos a seguir con los invencibles de Angel City. ¿Vale? Y esto me lo guardaré para un futuro vídeo. Porque aquí en este lo principal que quería enseñar es eso. El... El mapa nuevo. De hecho... Vale. Voy a volver a jugar exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? El mapa nuevo con el mismo equipo. Para que lo sigamos viendo. Joder. Y ha cargado de la hostia. Rápido. Fortines cargados. Eh... No sé por qué me da... Voy a llevar el arma nueva porque quiero que se vea. Pero bajo mi punto de vista no es lo mejor que puedo llevar... En un fortines cargados. Te da cuenta que tienes que estar dentro del área del fortín para cargarlo. Es como capturar una zona, ¿no? Y con una carabina que es a larga distancia... Pues no voy a hacer ni el huevo. Pero bueno. Vamos a B. Vamos a intentar ir a B. Además, en este mapa con tanto recoveco, la aproximación... Aunque puedo apuntar con la carabina al aproximarme... No... ¿En serio? No lo he matado, tío. Asistencia. Bueno, mejor que nada. He cargado. Muy bien. Vale, vamos a cargarlo, ¿eh? Aguantamos. Tenemos dos, ellos uno. Esto lo aguantamos. Esto es una buena posición para defender esta entrada. Está muy, muy bien, ¿eh? Pistola inteligente. Esto va a venir de puta madre. ¿Veis? Con la pistola inteligente sí se puede defender muy bien B. De momento nos quedamos aquí, ¿eh? Nos quedamos. No interesa moverse para nada. Además, esta zona... Vale, han tirado esto. Cagada. Estoy jodido, ¿eh? Bueno, no se está dando mal esta zona. Cuidado. Sal aquí, sal aquí, sal aquí. Vamos, uno de... Ah, te tengo. Arriba. Este punto es mío. Me cago en todo. ¡Quitarse! Que aquí me ando yo. Vamos a volver a cargar B. Hostia, me he confundido de tecla. ¡Joder! No te metas en medio. Esto es una paliza interesante, ¿eh? Tenemos los dos puntos. Cuidado que se me descarga el B. Vamos a cargarlo. Mierda. La ha esquivado todas, tío. Pero todas. Me va a hacer el rodeo. Esa no las libras, cabrón. ¡Toma! ¡Te las he tragado! Mierda por aquí. Vale, hecho. Eres jodidamente increíble. Hostia, voy primero, loco. Vamos, que esta partida me la marco. Me cago en la leche. Dios, qué paliza, tío. Qué puta paliza. Lo que pasa es que el equipo enemigo es malísimo, ¿no? Ahí se me ha dado muy mal, tío. Pero muy mal. Ahí se me ha dado fatal, fatal. Vamos a seguir cargando B. Es que en esta partida me la estoy marcando, tío. Me la estoy marcando grosamente. Me la estoy marcando. Ya no voy primero. Me cago en todo. Me cago en todo. Me habéis jodido. Vamos a volver a cargar. Vamos a salir del titán, hombre. Defendemos ambos. Me ha divertido defender a ambos. O sea, que les habíamos quitado hasta el punto que ellos tenían. No me jodas. La cosa así va de puta madre. Defender de esta forma con el titán en fortines cargados es cojonudo, ¿eh? Pero cojonudo. Lo estáis viendo, de hecho. Es que... No me quita ni Dios. El B. Me cago en todo. Oigo algo. Ah, es un aliado. Vale, vamos a movernos, ¿de acuerdo? Vamos a movernos un poquito. Vamos a intentar capturar C. No me voy a tirarme toda la partida ahí parado. No me jodas, un titán. Contra eso no puedo hacer nada, tío. Contra este sí. Mierda. El enemigo capturó B. Vamos a recuperar C. Si puedo. No, no voy a poder. No voy a poder, tío. No voy a poder. No puedo. Mierda. Eyección nuclear. Qué cagada, tío. Me ha explotado... Yo ya no voy ni primero. Me ha explotado el titán enemigo. Me ha explotado en el careto. Qué cagadón, tío. Están volviendo a capturar ellos todo, ¿eh? Vamos a intentar movernos. Y a recuperar. El enemigo cargó C. Capturado. Ve capturado. Ay, me pica una pierna. Maldita sea. Saben que ganamos matemáticamente. Vale, buena. Buena. Joder, tío. Al final iba de puta madre y al final no iba a dar ni el huevo. No. Vete a la mielda. Cabrón. ¿Dónde me ha dado? Hostia, vamos a intentar interceptarlos. Vamos a interceptarlos. Hay que intentar moverse e interceptar el transporte que nos da un puntito extra, como ya sabéis. ¿Qué cojones? Me he quedado pillado, tío. Eso no me gusta. No, 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 no. Te den morcilla. Te den bien de morcilla. ¿Qué ha pasado con el transporte? Ah, ya está. Hostia, ha petado la hostia rápido. Hecho. Joder, no he quedado ni tercero, tío. Se me ha puesto por encima un huevo. En defensa tengo bastante... Vale, tengo más puntos en defensa que en ataque. Evidentemente. A ver, esto nos sube al 40. Si no me equivoco. Sí, nivel 40. Uh, cebra sangre. Qué guapo el camuflaje este. Desapercibido. Desbloqueado anteriormente. Vale, aquí desbloqueaba el... ¿Qué desbloqueaba aquí? Aquí desbloqueo algo que he comprado por puntos. Pero no sé el qué. Toma, 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 toma. A ver. Bueno, vamos a ver todo lo que he desbloqueado. Tenemos el matchmaking. Para el titán, Tone. Tengo... Hostia, mola un huevo, eh. Me vamos a ponérnoslo. Y para el piloto, tengo una nueva mira para el... No sé, no sé qué decir. A ver, lo bueno de este fusil de asalto, esta carabina, porque es una carabina, es que efectivamente en distancias largas es bastante buena. Habéis visto en distancias largas es brutal. En cortas no, como ya he dicho. Y además, lo... Un punto muy positivo que tiene... Vamos a ver sus estadísticas respecto a los otros... Bueno, estamos viendo que tiene exactamente, exactamente las mismas... Las mismas estadísticas que la R201C. Lo bueno... Este, digamos, el predecesor, ¿no? Es el modelo anterior. Tiene exactamente las mismas estadísticas, el mismo cargador y todo. Lo bueno es que al desbloquear este, te viene ya con una mirilla integrada. Eso está bastante bien. Aparte, no sé a qué nivel se desbloqueará, pero no parece que sea excesivamente difícil hacerlo. Y nos han dado desapercibido. Lo de flotar está muy bien porque mi puntería no es buena. Pero me voy a poner desapercibido para probarlo la siguiente vez que juguemos. Y el camuflaje de cebra... Yo llevaba el rojo, el de cebra es parecido. Pero mola, está guapo, ¿no? Bueno, pues ya habéis visto cómo es el nuevo DLC, cómo es la nueva arma, cómo es el nuevo mapa. Me gusta mucho el nuevo mapa. Me parece que está muy bien equilibrado para titanes y pilotos. Muy, muy bien equilibrado. Lo que pasa es que es difícil si llevas un sniper o algo de distancia larga. Entonces, a lo mejor los subfusiles son los rayos del mapa ese. Habría que ir probándolo. Y acordaos de lo que os he comentado del directo. Si os gustaría que hiciese un directo me lo podéis dejar en los comentarios porque quiero probar a hacer alguno. También podéis comentarme qué juegos os gustaría que haga el directo. El Titanfall es uno de los, vamos, casi seguro que si hago un directo posiblemente sea de él. Si os ha gustado el vídeo me podéis dejar un buen like y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!